hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les quiero mostrar este artículo que compré para mi honda civic es una manecilla universal para abrir el capó la compré en el express y ahora me llegó según el artículo es universal y es compatible con esta honda civic por acá la tengo ya en mis manos a este día me llegó y vamos a proceder con la instalación como vemos actualmente yo solo tengo esta parte que es la parte restante de la manecilla anterior que se quebró y pues antes de reemplazar la vamos a proceder a retirar este esta parte que nos quedó acá inicialmente vamos a tener que desmontar estas dos piezas esta y esta para poder retirar la parte sobrante de la manecilla anterior ya que la nueva pieza trae nuestros niños también tenemos que ajustarlo y esta pieza no nos va a permitir realizar el ajuste correspondiente acá voy a ubicar el teléfono en un ángulo donde donde podamos ver el proceso primero voy a intentar retirarlo con una tenaza pues vamos a ver si si es posible abrirlo con una tenaza o retirarlo con una tenaza acá tengo la nueva pieza vamos a medir para ver si en efecto queda veo que queda bastante bien a pesar de que no entra aún y voy a intentar retirarlo con una tenaza a ver si es posible no veo que no es posible poder retirarlo de esta manera entonces voy a proceder a desmontar esta parte voy a quitar el reposo ahora voy a retirar esta otra pieza pero antes de retirar esta pieza quiero que vean acá acá yo ya retiré la tapadera que trae en esta parte y el tornillo que viene acá vemos que primeramente tenemos que retirar este yavin el cual está deteniendo aún esta parte y retirando el yavin ya debería de salir al menos esta pieza y vamos a proceder con el retiro de este yavin quiero que vean acá yo ya retire ese yavin y vean que no necesita mayor trabajo este yavin solo va metido de esta forma y pues para retirarlo solo con un plano lo levantamos un poco para arriba y luego ya con la mano podemos retirarlo bien luego de retirar el yavin procedí a retirar esta parte y ahora vamos a proceder con esta otra acá yo ya retiré ambas piezas y acá tengo las piezas a un lado las voy a ubicar bien quiero pedirles una disculpa por ir cortando ciertas partes pues yo mismo estoy desmontando y grabando y en algunos momentos se me dificulta realizar la grabación ahorita voy a ubicar el teléfono para acá buscando que tenga una mejor vista donde podamos ver el procedimiento para retirar esta pieza o la parte sobrante de la amanecilla anterior ok por aquí ya lo tengo ubicado voy a intentar a quebrarlo con la tenaza o aplastarlo de alguna forma pero veo que está bastante duro y posiblemente de esta forma no se va a poder retirar en todo caso lo que voy a proceder es a cortarlo con una sierra y aplicarle un poco de fuego para que el plástico volante y de esta manera poder retirarlo ya que por medio de la tenaza veo que no será posible recordemos que en esta pieza no es rígida sino que a nosotros jalarla jala también el cable del capó y pues no podemos hacerle una fuerza extrema ya que podemos dañar el mecanismo bien amigos como les mencioné procedí a aplicar un poco de fuego acá tengo la parte que estaba la parte restante de la amanecilla anterior vemos que está quemada le aplica un poco de fuego para retirarla finalmente con la ensinaza y vemos que ya tengo solo la parte del sistema donde vamos a poner la nueva amanecilla me parece algo interesante que es cuadrado y no redondo y va a poder afianzarse bastante bien los tornillos que hay que aplicarle de este lado a la nueva amanecilla vemos que al introducirla queda bastante bien y ahora vamos a proceder a ponerle los tornillos son unos tornillos bastante pequeños pero ya la amanecilla incluye su respectiva llave para no estar luchando en conseguir la llave para estos tornillos guarden bien esa llave por si en algún momento se les afloja o por algún motivo desean retirarla acá están los dos tornillos y su respectiva llave bien antes de poner la amanecilla voy a poner los tornillos para que no se nos dificulte luego de poner la amanecilla luego de poner la amanecilla acá voy a poner uno lo voy a a sacar un poco y voy a proceder a poner el segundo tornillo de esta manera listo ya están puestos ambos tornillos voy a poner nuevamente la amanecilla en el cable y listo ya está puesto listo ahora vamos a proceder a tocar los tornillos recuerden que si les ha gustado mi vídeo no olviden dejar su like suscribirse si tienen algún comentario también lo pueden dejar y listo ahora ya lo tenemos montado vemos que al jalarlo efectivamente ya abre el capón y pues ahora ya solo quedaría proceder al armado de esta parte ya está listo ya está listo ya está listo ya está listo Gracias.